Hay más noticias porque padres de familia acudieron a la jornada de vacunación en el centro comercial Andes Mall, distrito de San Miguelito, donde se aplicaron dosis para la influenza, el virus del papiloma humano y COVID-19. Los adultos y niños asistentes destacaron la importancia de la aplicación de las vacunas en la salud. Sí, sí, que se vengan a vacunar, que es muy importante para los niños y nosotros los adultos también. Sí, es muy importante vacunarse para que el COVID no se te pegue y no te dé enfermación. A mí lo más importante de la vacunación es que cada uno de nosotros tenemos que estar bien protegidos porque todavía el COVID no se ha ido y todavía sigue siendo una pandemia. Yo las vacunas las tengo completas, las tres del virus, pero de las influencias también. Todo el que pueda que venga, que esto es importante para todo.